Lo próximo que va a empezar a escasear, que está escaseando ya en los anaqueles de los supermercados, de las grandes superficies, de las tiendas de alimentación y de ultramarinos, son los huevos. Ya sabéis, el estacazo que volvió a pegar ayer la inflación a los bolsillos de todos los españoles, la subyacente, que es la importante, la que excluye los alimentos frescos y la energía, ya está en un 7,6%, en algo más de un 6%, la global, a lo que se aferra al gobierno para decir que no estamos tan mal y que hay países de Europa que están mucho peor ya. Pero no hablan y no cuentan lo que nosotros aquí repetimos diariamente para que cale y para que nadie lo pase por alto, que tenemos el doble de paro de la Unión Europea, más de un 13%, frente a un 6,5% como media de los 40 países de la OCDE, y no hablan de que en paro juvenil los niveles directamente están disparados, como si España fuera, que en esos términos y en algunos otros lo es, un país bananero. No hay huevos por la gripe aviar y por el contexto económico que cada vez hace a los españoles más pobres. Una inflación que a ellos no les preocupa, porque recordad lo que dijo Luis Planas hace dos, tres semanas, que estaba en condiciones de asegurar el ministro de Agricultura, fijaos en las manos de qué tipos estamos, de que los alimentos, su precio, había tocado techo. Y Nadia Calviño, que se jaztaba con esas chaquetitas tan caras que lleva ella, casi tan fashion, o sea, que la comunista pija está Yolanda Díaz, que quiere ser presidenta del gobierno porque es muy fashion, y creo que su familia en Ferrol, vamos, esta que no vive hasta que la vea en Moncloa, pues hacen la compra en supermercados muy baratos. Frente a eso, tenemos encima, no ya que llorar de rabia a muchas familias que no llegan a fin de mes, que han tenido que suprimir, según los últimos informes, de un montón de organismos independientes, una comida al día para ahorrar. Esto es España ya. Por eso cuando digo que en España se está empezando a pasar hambre, estoy diciendo la verdad. No es una butada, no es una exageración, no es demagogia, es verdad. Cada día cuando salgo de aquí, que hay un comedor, lo he contado varias veces, de una orden determinada, admirable como todas, hay un comedor social muy cerquita, a 700 metros de aquí, y a veces paso justamente por esa calle y veo una cola que da una vuelta, no, dos vueltas a la manzana. Ista, 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 España socialista. Decían con Felipe, ¿os acordáis, no? Los que ya tenéis más de 50 como yo. Ista, 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 España comunista. España del hambre, España del robo, España de la miseria, España de las furcias y la cocaína, pagadas, presuntamente, con dinero público. Os advertí hace 15 días, y la cita, la autocita en este caso es una horterada en este oficio, pero cada vez que tenga que hacerlo, no me voy a recatar en hacerlo. Os dije ya hace entre una semana y dos que iban a querer convertir el caso Tito Berni en el caso Cuarteles, en el caso Guardia Civil, vi en el clavo, vimos en el clavo, no fui el único, evidentemente, vimos en el clavo, una vez más. Es verdad que puede haber garbanzos negros en la Guardia Civil, por supuesto, como en cualquier cuerpo, en cualquier institución del Estado, y tienen al general Espinosa en la cárcel, porque la fiscalía ha apreciado riesgo de fuga, sin embargo, hay otros que los sigo viendo en la puñetera calle, o en los aledaños incluso del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Lo digo por si alguien me quiere encontrar y conocerme físicamente, me muevo mucho por aquel barrio, por el barrio de las Letras, por la plaza de las Cortes, a veces incluso quedo a comer con algún diputado o diputada, me gusta a mí frecuentar la sede de la soberanía popular, no soy difícil de encontrar. Por tanto, a algunos digo, les sigo viendo, les sigo viendo por allí, y me consta que les voy a ver dentro de poco, porque los servicios de la seguridad del Estado no solamente están al servicio de algunos, de algunos que se enteran diez minutos antes de lo que les va a pasar, me consta que hay mucha foto ya por ahí, de algún otro también en paños menores, en calzoncillos, a cual más ridículo, con señoritas y en actitudes a lo mejor un poquito más dudosas. Las vamos a ir viendo, no pasa nada. Frente a eso, tenemos que seguir aguantando también a las crías, insultar a las diputadas de Vox y a las diputadas del Partido Popular, como ha ocurrido esta mañana en la sesión de control, diciendo que representan el gobierno más feminista de la historia. Hombre, sí, un ministerio que ha alumbrado una ley bastante friendly con los violadores, 80 violadores ya en la puñetera calle, os fastidia mucho, lo sé, echáis bilis de rabia cada vez que os recordamos el número, 80 violadores en la calle, más de 800 sentencias, si no son ya más, porque claro, la cifra se va disparando, sentencias de agresores sexuales, de maltratadores, de abusadores, aliviadas gracias a la ley Montero. Lo único bueno, pues es, y ahora lo vamos a comentar con Sergio Fidalgo, es que el Frente Popular 2.0 ya se desangra, pierde sangre a chorro, sangre política, por todas partes, porque ya no solamente están enfrentadas la facción sociata y la facción podemita del gobierno, la facción podemita entre ellos se sacan los ojos, los Podemos pata negra, los que siguen dependiendo de este chico que fue vicepresidente, ahora hace un podcast en algún sitio, frente a los de Izquierda Unida, los comunistas de toda la vida, como Enrique de Santiago, Yolanda Díaz o tal. Ya los Esquerros y los Viltarras también le retiran el apoyo parlamentario porque la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya es, que la iban prácticamente a descrestar, no, a descafeinar, no, lo siguiente, porque fue una de las cosas, otra de las cosas que prometió hace más de cuatro años Pedro Sánchez cuando llegó, era una ley casi fascista que había parido el gobierno de Rajoy y contra la que, contra cuya reforma llevan clamando los amigos de las fuerzas de seguridad del Estado, pues la iban a descrestar, pero claro, a los amigos de los golpistas y a los amigos de los etarras, la banda criminal y asesina de ultraizquierda ETA, esa que dejó de matar pero nunca se ha disuelto y que sigue teniendo herederos políticos que apoyan parlamentariamente al actual gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez Castejón, no les parecía suficiente. Estuve escuchando ahí un rato, tuve la paciencia de escuchar a Rufián y después a la tal, a Ipuru, a esta, ya sabéis, una chica que era directora o redactora jefa de varios medios donde se apuntaba a personas honradas y decentes contra las que luego actuaba la banda criminal y asesina de ultraizquierda ETA, decir que es todas las petotas de goma en las manifestaciones que es excesivo. No llegaron a decir de milagro que los policías y los guardias civiles lo que tienen que hacer es darle besitos en la boca a los manifestantes, a los agitadores. No sabemos si besitos con lengua o sin ella, pero en fin, que les parecía muy duro. Y luego ya el cachondeo de las comisiones de investigación, saliendo Rufián por un lado, diciendo que habían negociado con el delegado del gobierno en el Congreso, un tal Pachino, Pachi López, que fue en Dakari, Pachinadi, le llamaban, que habían negociado que, bueno, que sí, que hacían una comisión de investigación, pero solo del caso Cuarteles. Y cierro como empecé, del caso Tito Berni, pues que estos que fueran compareciendo ante la Comisión de Justicia y de Interior del Congreso, y luego salió Pachi diciendo que no, que no, que no habían pactado eso, comisión de investigación ni vainas, que fueran compareciendo, alguno que otro, por las distintas comisiones, Justicia, Interior, y al resto, pues, o a la Comisión de Investigación específica, por ese asunto que le vayan dando. ¿Cómo sería que el portavoz Aitor, el del tractor, os acordáis de Aitor, el del tractor, el del PNV, salió también de cachondeo? Ayer fue una tarde un poco complicada en el Congreso. Y sé por qué lo digo, pero bueno, no pasa nada. Aitor, el del tractor, salió diciendo, a mí que me registren. Nosotros en eso no hemos tenido nada que ver. Si estos no se entienden, los de Esquerra y los del PSOE, y los de Bildu y los del PSOE, allá ellos, no será Aitor que está ya preparando la calculadora para dentro de diez meses, cuando haya otro gobierno, Moncloa, que lo va a ver, ver cuánta pasta les pides. Esas son las manos en las que estamos, pobre España.